Con fluidez y un plan de choque que incluye el fortalecimiento del personal humano y el uso de herramientas tecnológicas, la vía Cali-Candelaria a la altura del puente de Juanchito se vio así. Las medidas implementadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro permitieron que el sector tuviera garantizada la movilidad en horas pico. Nos va a permitir en tiempo real saber cómo está nuestro estado en las vías. Necesitamos saber cuál de nuestras acciones va a ser encaminada hacia qué sentido vial. Más de 24 agentes de tránsito se encuentran disponibles en dos horarios para garantizar de manera continua la movilidad del sector. Paso solamente Candelaria-Cali en los dos sentidos. Teníamos una 943, o sea una congestión de tres kilómetros y hemos realizado dos laboratorios viales y ya la tenemos de un kilómetro. Me parece muy bueno porque ayuda a descongestionar bastante y también le dan como prioridad a la que va madrugando a salir a su trabajo. Con el fin de que evitemos no solamente la comisión de delitos cuando haya algún tráfico de carros, sino también ese acompañamiento a los guardas de tránsito para que no vayan a ser violentados de alguna manera. A esto se suma la disponibilidad permanente de dos grúas, una tipo pluma y otra cama baja para movilizar carros livianos y vehículos de carga pesada que puedan presentar dificultades en el trayecto y de esta forma evitar la obstaculización del sector. Las acciones que se mantendrán de manera permanente se suman a las ya dispuestas por la mandataria departamental de ampliar a 24 horas la jornada de trabajo en las obras del nuevo puente de Juanchito para agilizar la construcción de la megaestructura que contribuirá a la movilidad.